Las identificaciones que se han estado pasando también en Radio Paz, Radio San José, Radio Santa Dibri. En la frecuencia de los 800 kHz, amplitud modulada, transmite YSAX, la voz del buen pastor. Desde la arquidiócesis de San Salvador, República de El Salvador. Su programación es eminentemente católica y evangelizadora. Mantenemos la memoria activa de nuestros arzobispos, que a través de sus ondas radiofónicas, difundieron sus mensajes al pueblo de Dios, en nuestra arquidiócesis, y los seguirán comunicando en el presente. Radio YSAX. Virtual diríamos, ¿no? Como, como se dice, alguien me dijo que una emisora es como una parroquia en el aire, y que hace tanto bien o más que una que tiene su estructura física. Diríamos, en las ondas gercianas, así se dice. En las ondas gercianas, así es. Bueno, entonces, además que a parroquia, también de una iglesia física, la del Divino Número Jesús. Pero también saludar a todos ustedes y agradecerles lo que están haciendo, lo que están impactando. Ahora, en cuanto a, el significado de esta radio es muy grande. Es la primera radio católica, YSAX. Y, bueno, data de, ya por 1970, antes, antes, de más, de los años 60, y bueno, que la iglesia la adquiere. Y siempre la adquiere, solo que cuando se fundó Radio Paz, en el 96, cuando vino el Papa, en el 96, en el 96, en el 96, en la segunda venida del Papa, en el 96, y en el 96, se funda Radio Paz, y esta frecuencia pasa a ser de Radio María, en ese momento. Prestada, pero ellos la van a tener hasta que ellos adquieren la frecuencia modulada y ahora nos la devuelven. Esa es la historia, pero antes, lo más importante es que esta emisora fue la emisora de la iglesia en tiempo de Monseñor Romero, el que transmitía sus homilías, su predicación, su programa Sentir con la Iglesia. Y, bueno, dejó un papel muy importante, no caberlo, extrañamente importantísimo, en la defensa de los derechos de la persona, en la defensa de los más pobres, de los más débiles, pero también en la noción del evangelio, por supuesto. Si es que, que ahora la retomemos, significa mucho, nos da muchísima satisfacción. Bueno, de partida hay que decir que su ubicación en el dial es muy importante, ¿verdad?, porque teniendo el 800, estamos en el centro del dial. Técnicamente me parece que eso es muy beneficioso, es una posición pentagosa en el dial, pero también físicamente, cuando lo estamos buscando en el radio, en el aparato, la emisora se ubica justo en medio. Por eso me parece que uno de los anuncios de la ICX era decir que estaba en el corazón del dial, porque es el centro de la ICX, y bueno, pero también eso es significativo, porque es el corazón de la Iglesia, y la centralidad del mensaje evangélico emitido por la radio, el uso de los medios de comunicación social. Entonces, todo eso significa, claro, esta es una emisora que viene a sumarse ahora, a las que ya tenemos, gracias a Dios, pero sigue siendo la ICX, y queremos que esté siempre dando atributo a Monseñor Romero, nuestro reato. Y bueno, por eso, en alguna forma, la dedicamos a Él, y queremos que salga en su aniversario, en su primer aniversario de la benificación, y que es también el aniversario de su martirio, de su fiesta. Por eso, ya la hemos tenido durante la novena, y ahora, pues, estamos bendiciéndola justo antes de su fiesta. Este año es especial, porque la fiesta la hemos adelantado al 18 de marzo, cuando debería ser, siguiendo la tradición de celebrar la muerte del beato, del martirio, que es a la vez el nacimiento por el cielo, el 24 de marzo, todos sabemos. Pero este año va a caer el jueves santo, el 24 de marzo, y por eso lo hemos adelantado. Y bueno, el Vaticano nos estaba sugiriendo buscar una fecha distinta para que sea la fiesta del Monseñor Romero, una fecha significativa para él, como sería, por ejemplo, el bautismo del Monseñor Romero. Que se bautizan un día 11 de mayo, ¿cierto? Posiblemente se está pidiendo, se está viendo, se está estudiando, a ver qué finalmente se determina, para ver si es posible que la fecha sea una fecha inamovible. Y bueno, eso también. Cuando es el 24 de marzo, es también la víspera de la Anunciación, ¿cierto? La solemnidad de la Anunciación. Entonces, que es el 25 de marzo. Eso litúrgicamente también nos pone en dificultad, porque es más bien ya la víspera de la fiesta del Señor. Pero lo más grave, diríamos, es lo que suele suceder, como hoy, que la fiesta del Monseñor Romero coincida con la Semana Santa. Pero bueno, eso falta todavía que se determine y será allá en el Vaticano, en la Iglesia de la Iglesia para el culto divino que se establezca. Pero bueno, lo que yo quería decirles es que les felicitamos mucho por este proyecto, que lo encomendamos al Señor y que les agradecemos intensamente todo lo que ustedes hacen, que es muy importante. Hay tantas personas que se sienten guiadas, iluminadas, fortalecidas en su fe, gracias a la radio naturalista, que viven con la radio. La radio es sumamente amigable porque a nadie le quita la atención. Como decir, uno puede estar manejando y escuchando la radio, puede estar trabajando y escuchando la radio. Hasta le ayuda. Mientras está haciendo algo manual, le ayuda con el sueño, por ejemplo, todos los que tienen que depilarse y están escuchando la radio. Pero también es que está enfermo, le consuela, le acompaña. La radio es siempre amigable. Yo sé que el mensaje televisivo también es importante, ¿cómo no? Y es mucho más penetrante porque es audiovisual, todos sabemos. Sin embargo, pareciera más amigable la radio por esta virtud, porque la persona, sin dejar de hacer lo que está haciendo, está sin embargo sintonizando, enriqueciendo su espíritu, cultivándose, y lo más importante, orando, orando. Entonces, la radio es un mecanismo sumamente importante. Sin quitar mérito, como ya dije, a la televisión, también a internet, etc. todo lo que sirva para comunicarnos, y si es para llevar el mensaje del Señor, enhorabuena. Pero yo sí pienso que la radio sigue siendo importante, que nunca va a ser sustituida, en un modo de pensar, por esa virtud que tiene el propio, de no interferir, de no sacar a la persona de su actividad, sino que le acompaña, le acompaña, yo diría, amigablemente, respetuosamente, modestamente. Hasta el que anda haciendo ejercicio, sabe, se pone su artífono, y va acompañado de la radio. Y estoy pensando en aquel que va tratando, pero también el que está en la banda sin film, el que está en la bicicleta, etc. A todos les acompaña bien, y hasta les ayuda, porque les anima, etc. Bendito sea Dios. Tengo esto pues para decir que la labor que ustedes hacen es muy importante. A veces quizá, quizá alguien pudiera pensar que al estar hablando frente a un micrófono está solo, porque nadie la escucha. Y no es cierto, hay muchísimas personas que están escuchando. Y muchas veces, por algo que escucharon en la radio, cambiaron su vida. Les iluminó, les transformó un mensaje que les llevó a tomar una decisión importante en su vida. Y alguna vez se ha dado que cuando la persona está deprimida, y quizá con el desánimo para vivir, etc., pensando cosas que no debe pensar, quizá en contra de su propia vida, cuando escucha una radio católica, una canción católica, una oración católica, ha salido de aquella situación crítica, y comienza a vivir con ánimo, con alegría, etc. Entonces, todas esas virtudes de la radio católica. Entonces, nada, yo finalmente quiero decir que cuando nos juramos, que yo sé que eso falta mucho tiempo, a ustedes yo les auguro, de aquí para allá, 50, 60, 70 años, de aquí para allá, porque están jóvenes, pero llegará momento naturalmente, llegará momento que el Señor nos va a llamar a todos. Entonces, cuando ustedes se presenten al cielo, identifíquense como los que estaban trabajando con Radio San José, con Radio Paz, con TVK, con Canal 57, y entonces van a ver que la Puerta del Cielo se les va a abrir inmediatamente con música de ángeles. Entonces, porque ustedes han evangelizado, han multiplicado la acción evangelizadora usando los medios, medios de comunicación social, en esta finalidad. De verdad, esto es muy importante, más importante, diría yo, que lo que imaginamos, el efecto que tiene. Además, que también se graba hoy, como ustedes saben, mejor que yo, las cosas quedan grabadas y siguen siendo actuales, como decir, es otra de las virtudes, que cuando ya pasó el tiempo, se vuelve a tener todavía el mensaje fresco, como que estuviera en el mismo momento y vuelve a tener efecto, sobre todo cuando es la palabra de Dios, que siempre viva, siempre operante, transformante y santificante. ¿Quién eso quería decir? No sé si usted iba a decir algo, Padre, que en este momento también es histórico. pues a mí me ha surgido preguntas, Excelencia. Ah, bueno, diga. Quería preguntarle, ya que usted estaba hablando de la radio y todo el beneficio, si usted tiene algún recuerdo de ISX o también como en su vocación de sacerdote o de obispo o en su vida de familia, la radio católica me ha ayudado mucho también individualmente para que nosotros también seamos conscientes de lo que podemos ayudar. Usted nos decía, la gente que escucha tal vez está en problemas, en dificultades o también está de fiesta y a lo mejor a alguien le vamos a ayudar a descubrir su vocación al matrimonio, a la vida sacerdotal. No sabemos, vamos a sembrar muchas semillas y a mí mientras usted hablaba se me ocurría hacerle esta pregunta, no sé si es lo oportuna, pero me llenaba bastante de ilusión el pensar y el mensaje que uno ha recibido y en el caso de su excelencia si la radio fue también de gran ayuda a las personas o a la editorial. Sí, ciertamente yo creo que todos hemos sido afectados positivamente por la radio nosotros hemos escuchado siempre de niños y de jóvenes hasta que dejó de salir con un hecho. los tiempos van cambiando ahora estamos en otra época con mucho más comunicación pero en mi tiempo y en mi ambiente yo vengo del campo yo crecí en el campo no teníamos televisión pero sí teníamos la radio no porque no existiera la televisión sino porque porque no teníamos tanto no había los eléctricos entonces era imposible tener televisión alguien tenía por ti tenía una planta generadora de energía y así hacía que la televisión funcionara en su casa y entonces íbamos ahí a ver la televisión pero era ocasionado no podíamos estar viendo la televisión frecuentemente era un lujo era ver la televisión donde el vecino pero en casa sí le oí la radio entonces lo que no se me olvida es el Santo Rosario que siempre lo escuchábamos en la mañana y lo seguíamos en la casa y bueno el Santo Rosario pero también las 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 pláticas de los sacerdotes constantemente los mensajes que nos daban a mí me gustaba mucho escuchar al Padre Aluso Iraeta un sacerdote salenciano que que bueno hablaba mucho de la fe y bueno con mucha claridad y con mucha fuerza una vez digo que daba un millón de colones colones si le si le decía a alguien de una equivocación que tuviera la doctrina católica si me prueba que la iglesia católica está equivocada en alguno de sus dones en alguna de sus enseñanzas yo le doy un millón de doble de lo que nadie le había objetado estaba hablando apologéticamente de la doctrina de la iglesia como todas sus enseñanzas son verdaderas porque son inspiradas en la tradición de la iglesia etcétera pero también el Padre Mateo ha dirigido mucho él comenzó con esta radio y es como dijéramos inmenso el material del Padre Mateo dirigido por el medio de la radio católica y los demás sacerdotes también pero lo que yo más me recuerdo de más pequeño de más pequeña es la oración de la noche que decíamos el señor Chávez y González en realidad me siento así como parte de la iglesia pero sobre todo este esfuerzo por recuperar la gloria la vida y el legado que nos dejamos según creo que él es el gran intercesor ante nuestro Padre y el Señor él es ahora el teatro el santo de la iglesia bueno lo que nos toca es sobre todos a que este legado sea una realidad en la educación y la gente creo que requiere mucha tolerancia como la que él tuvo pero también mucha valentía como la que él tuvo porque él supo condenar esos dos aspectos la denuncia y la música y creo que todo en nuestra vida podemos hacer eso condenar la denuncia con el anuncio el anuncio de la buena nueva que que muchas veces implica la denuncia para poder construir recordar alguna lectura que para poder construir algo pero hay que limpiar porque no se puede tirar las semillas no se limpiar y bueno creo que es una gran tarea la que tenemos la iglesia viene en este momento de la historia un rol parecido al que tuvimos en la iglesia de la iglesia de la voz 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 y nos pasa y lo vemos a Dios y nos pasa y tenemos un santo padre que creo que está comprometido con el evangelio de Cristo y creo que tenemos una autoridad eclesial en el Salvador que igual está comprometida en este momento y lo vemos asumiendo de frente problemas que no son fáciles de enfrentar y son muy agradables pero no es así quiera Dios que nos derrame esa oración y con todo su amor que nos ilumine para hacer las cosas que hay porque como humanos nos equivocamos así que que Él nos ayude para sacar adelante las cosas que nos ha incomodado y hoy le he comentado a todos ustedes este maravilloso proyecto de radio que Dios le dé entonces la gracia de salida para poder sacar adelante este proyecto tan maravilloso de anuncio de la buena nueva de la pandemia y de denuncia también de lo que no está aquí como decimos en el salvador para poder dar a todos cada día un mejor impiedos del pueblo delegado de nuestro querido presidente que bueno que bueno que ahora contamos con con señores con barajas y con padre asumió que sin duda va a liderar este proyecto de la mejor porque ambos están comprometidos con el evangelio y son personas de oración y la oración se combina con la oración mi nombre es hermano antes creo que ya nos hemos conocido en la ocasión soy administrador de radio San José y ahora también con ISAX y vamos a estar siempre en sus órdenes para que usted nos pueda venir a ayudar con un programa informativo ya lo hizo en San José y espero que las puertas están abiertas creo que voy a comenzar la jornada de de la ley una vez se fue de que usted me decía bien y de que la iglesia no me estropea y sería bueno comenzar creo que de acercarme más a los medios cristianos para poder llevar también a veces quedamos solo en un periodo un año y movistamos un periodo de años y se hace necesario que la gente también como calcular su costura toda la labor educativa tiene que ser pero que eso hace falta muchas gracias muchas gracias nosotros queremos funcionar como una cooperación que sabe en el católico no son muchos pero todos vos y se integraría también la de María 5 o 7 años y dos canales que tenemos entonces no son más pero bueno y de resto el canal 8 también si se aprueba el proyecto de ley el proyecto de ley completa thanks muchas gracias y bueno el próximo es nuestro vicario fiscal de comunicación entonces está al frente de todos estos medios de alguna manera y tenemos una suerte que es especialista en ley de comunicación él fue fue a Roma a sacar su grado de licencia en ley de comunicación social y el padre ya dirige la emisora de Santa Biblia entonces director ya de varios tiempos dos tres años la emisora católica de Santa Biblia pero ahora hemos encarnado bien esta emisora entonces estamos diciendo todo el significado que tiene la Yesia es la primera emisora católica desde los años sesenta fue el señor Luis Chávez González que quiso tener una emisora una novedad en ese tiempo eran poquitas poquitas emisoras y entonces viene funcionando solo que cuando la adquirió se tuvo Radio Paz que fue la segunda venida del Papa con Pablo II dio esta frecuencia a Radio María un gesto de compartir la solidaridad porque así podíamos tener Radio María mundial en la adquirió su propia frecuencia y nos devuelve personalmente con nosotros pero prácticamente siempre hemos estado al aire sino como como saán no porque es el fundador de Radio Paz pero si un señor Gregorio como el que estuvo como el señor primero pero el principal sin duda es el que lleva esta radio a un nivel extraordinario que se escucha por todo el mundo con su mensaje con fe lleno de fe y en defensa de los derechos humanos de los pobres poniendo en práctica la evangélica este es el contenido de la de la cada vida y bueno y eso y eso queremos que que no muera sino al contrario que se que se valore todo su significado ahora cuando tenemos a los señor el 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 señor que bueno que bueno pues damos este paso precisamente en la novena de los señor el señor el señor y la novena de San José y entonces y ahí es donde ha comenzado a salir es cierto ya ya como prueba pero pero cuando celebremos la fiesta será el gran acontecimiento que estaremos transmitiendo el día el día viernes